Bueno, la interlínea semanal están con nosotros Javier Bravo y Fernando Velázquez. Esperamos la llegada de algún analista que era Giovanna Rocha, compañera comentarista y colaboradora de Zona Franca, sobre los temas de género, muy importante su opinión, pero algo se debe ver complicado en el camino, no ha llegado. Si llegar, la integramos de inmediato. El tema que yo creo... Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema que creo que se impone es lo que está pasando en la Universidad de Guanajuato, lo que está pasando en materia de violencia de género, ya en estamentos que no son la población civil o no sé, donde venían ocurriendo estos hechos, sino en propios espacios de responsabilidad pública, con funcionarios universitarios en un caso y otro que surge, también que publicamos el día de hoy con un regidor, además de un partido de izquierda en el municipio de Guanajuato, de violencia contra las mujeres y el tipo de respuesta institucional que vemos en cada caso. No sé si tú quieres entrar un poco en el tema, Javier. Sí. Pues bueno, es un... El caso de la Universidad de Guanajuato, con el profesor... El nombre de pila es... Julio César Cala. Julio César Cala, perdón. Doctor en Derecho. Que indebidamente se ha personalizado hacia él, como si fuera un ataque hacia su persona. Desprestigiarlo. Como si fuera a desprestigiarlo, como él lo asumió. Pues lo que hizo fue develar una omisión gravísima, no de un funcionario que se supone debería de actuar, como fue el caso del gobierno estatal, ¿no? Que se supone ya hay una estructura, ya hay una política pública en equidad de género, en protección y prevención de la violencia. Cursos que se han salgado muy continuos. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El gobierno tenía ya la estructura y no cumplían con esos protocolos. O no los implementaban, o no se preocupaban por implementarlos. El caso de la Universidad de Guanajuato es emblemático porque revela algo impresionante. No existen ni siquiera protocolos. La Universidad de Guanajuato no se ha preocupado por analizar el interior de sus aulas, el interior de sus procedimientos, el control y los códigos de ética que deben de imperar en toda institución pública, que son infaltables. Ese es el gran tema. Eso es lo que realmente está revelando este tema. Más allá, más allá incluso, yo lo pondría así de extremo, de que las acusaciones contra Julio César Cala fueran falsas. Porque lo que reveló finalmente el caso es esto. La ausencia de un protocolo, la ausencia de una creación... Que no sabemos si son falsas. ...concreta en la materia. Entonces, creo que ese es el gran tema y eso es lo que es imperante analizar en este caso. Con todos los seguimientos y sobre todo con la forma con la que reaccionó el aparato de gobierno de la universidad, por así decirlo. Que ha venido reaccionando a lo largo de los meses, porque son varios meses desde que se presenta el caso, desde que se plantea el asunto en las instancias no formales que la universidad, porque no las tiene tal cual, sino las que más pudieran servir para presentar esta denuncia. Y finalmente la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo veo la tendencia clara, repetida en nuestra sociedad, de no creerle a las víctimas. Algo en lo que ha dado vuelta el discurso de los defensores de derechos humanos. Primero, creanle a las víctimas. El asunto que se ha repetido en los abusos de menores por parte de sacerdotes católicos, en los ministerios públicos que no le creen a las mujeres atacadas. ¿Directores y supervisores escolares también? Sí, en los alumnos en las escuelas primarias, las esposas agredidas por esposos que no les creen. El modelo se repite y parece que se va avanzando palmo a palmo, centímetro a centímetro, institución por institución. Se presenta un caso, se hace un escándalo y a partir de ahí algunas cosas se empiezan a cambiar. Pero una institución que es una caja, bueno, la Universidad de Guanajuato tiene una frase en sus muros del emérito rector, se me va a escapar ahorita el nombre del rector, bueno, ahorita me acuerdo, Olivares, Armando Olivares Carrillo, que dice que la universidad es un resonador potente, que recoge pues las señales de la sociedad, las amplifica, no recuerdo la frase literal, pero ahí están los muros del edificio central de la Universidad de Guanajuato. Bueno, en este caso la universidad no ha sido un resonador que recoja esas señales que vienen desde la sociedad. Al contrario, un silenciador. Bueno, termino con esto, Fer, yo creo, estoy seguro que muchos maestros y catedráticos de la Universidad de Guanajuato acuden a muchos espacios a dar cursos en materia de equidad, de perspectiva de género, de los nuevos discursos sobre la masculinidad, la feminidad, el feminismo y todas sus múltiples vertientes, pero lo hacen desde la posición de la cátedra y no se voltean a ver a sí mismos, que es un grave defecto, no de la Universidad de Guanajuato, de muchas de nuestras instituciones, de los medios de comunicación, nos incluyo que vemos muchos problemas en la sociedad y luego no los vemos a nuestro propio interior, ¿no? Que creo que más que servir para denostarlos sería para que partieran a una reflexión de que tienen mucho por hacer, ¿no? Creo que eso es lo válido, o lo valioso más bien de este tipo de experiencias lamentables. Primero sí vale la pena precisar que, así como se habla ahorita de doctor Julio César Cala, pudo haber sido Luis Felipe Guerrero Gripino, pudo haber sido Juan Pérez, pudo haber sido el que sea, lo que se condena es el presunto acto. También en redes sociales, algunos comentarios que hay sobre la nota, también critican a Zona Franca por el hecho de no haber puesto el nombre de la víctima. Digo, otra vez, como lo comentó Kenia, nuestra compañera Kenia, fue una decisión meramente editorial precisamente para evitar la estigmatización, la revictimización de la persona que acusa y que ha intentado moverse en distintas instancias para señalar este hecho. Lo valioso de que se dé a conocer este tipo de situaciones es que se desnuda una universidad de Guanajuato que no tiene los protocolos y que, no sé, si yo fuera un alumno de la universidad de Guanajuato y hubiera tenido alguno de estos tipos de acontecimientos, una cosa sexual, etcétera, ¿con qué seguridad o con qué confianza acudiría a las instancias una vez que se da a conocer cómo actuó en este caso la universidad de Guanajuato? Es decir, es que no teníamos el marco jurídico adecuado, entonces primero habría que ver cómo iban a ser las sanciones, ya la víctima no estaba cercana al presunto acosador. No está cercana porque perdió su trabajo, prefirió renunciar a seguir sufriendo una situación. Exactamente, o sea, entonces estás hablando de cosas que parecen increíbles y más cuando se trata de la máxima casa de estudios de Guanajuato. Ahora bien, yo quisiera puntualizar algo que me parece todavía un agravante más. No podemos culpar a Luis Felipe Guerrero Agripino, a la Junta Directiva Actual, ni al Consejo Universitario, bueno, quizás a él sí, pero finalmente al aparato que está en este momento en la Rectoría General. No podemos culparlos por el atraso de años que hay en este tema, ¿no? Lo que hemos descubierto con esta ausencia de protocolos y de políticas en la materia. Ninguna responsabilidad institucional lo obedece a una sola persona. Perfecto, no, sí, excelente. Esa es la institución la que tiene ese retraso y así llegó él a la rectoría. Pero lo que sí creo que es importante resaltar es cómo se reacciona. Me parece que es algo importantísimo. Prácticamente hasta las seis de la tarde tuvimos noticias de que nos estarían recibiendo, vamos, quizás una hora antes, unas dos horas antes, cuando nos avisaron a las seis de la tarde te van a recibir la coordinadora de asuntos de género, derechos académicos, etcétera. Perfecto. Todo el tiempo que transcurrió. La forma finalmente en la que se asume el problema, en la que se reacciona, habla también de un manejo, de una intentona política. Manejo de crisis. Es un manejo de crisis que me es invariablemente imposible desligar de lo que sucede en el círculo político. Y yo creo que esta es una de las muestras y uno de los reflejos de cómo se llegó a la rectoría general, cómo Luis Felipe Guerrero Agripino llegó a la rectoría general. Prácticamente ningún académico ha logrado, pues, hemos logrado tener alguna opinión porque precisamente en el trabajo que hizo él, político, pues fue también de cooptación. Y creo que eso lo analizamos en muchas ocasiones, de cómo se llegó a la rectoría general, cómo hubo una guerra sucia entre las dos propuestas, entre los dos candidatos a rectores, uno a reelegirse, otro a llegar por primera vez, con mañas completamente políticas. Cómo se sumaron votos con enlaces y con relaciones completamente políticas. Y me es inevitable entonces llegar a una reflexión y una frase final que dice la justicia sale por la ventana cuando la política entra por la puerta. Entonces, si estos vicios políticos, vamos a repetirlos, ya en una actuación como este tipo de casos, me parece muy lamentable. Creo que está el tiempo de corregir y de dejar de ser políticos y empezar a ser académicos, investigadores y rectores de una universidad pública. Humanistas, como es lo que se pensó cuando llegó un doctor en derecho a la rectoría en lugar de los ingenieros y doctores en ciencias duras que habían estado antes que Luis Felipe, que fue siempre una venta que se hizo. Y que además, en el imaginario colectivo, se supone que son los que tienen mayor conciencia social. Mira, mencionas algo muy importante. Cuando hay una respuesta de control de crisis, hay una, digamos, mediación entre el problema en sí y su manera de afrontarlo. O sea, en la universidad nadie estuvo viendo, oye, tenemos un serio problema de falta de perspectiva de género en lo que está pasando. Sino que dijeron, eviten que el rector salga golpeado. Exacto. Porque se trata de un cercano colaborador de él, Julio César Cala, y esto le pega al doctor. Entonces, empezó un manejo de crisis, es lo que todo el mundo presumimos, por la tardanza, por una serie de cosas, por el tipo de respuestas que dieron los tres funcionarios involucrados. Es la peor señal que se puede mandar, porque es una señal de impunidad. O sea, tú puedes cometer una irregularidad, violentar una norma ética, o violentar un ordenamiento interno de la universidad, pero si eres cercano al rector, te van a proteger. Hay de ti si eres del grupo contrario, ¿no? Porque entonces sí se van a ensañar sobre todos los mecanismos. Me estás describiendo politiquerías de cualquier partido político. Exactamente, exactamente. Y es muy preocupante, me dio la crisis que vive el país, de falta de creabilidad de la clase política, que las universidades, en lugar de ser un espacio alejado de los recursos de la clase política, se asuman como tales. Y creo que es la generalidad, aquí queda en evidencia, pero todo el mundo que haya pasado por las manos de la burocracia universitaria, pues lo sabe. Decía un día Lorenzo Meyer, con esto concluyó esta participación, los tres espacios o los tres instituciones más autoritarias de nuestra sociedad son la iglesia, el ejército y la universidad. Y también es triste nada más para comentar o para concluir. Y en los tres se producen abusos de género. Y de autoridad. Sí, sí, sí. También es triste que tenga que darse a conocer este tipo de casos para que la universidad acelere ya los trabajos que estaban haciendo. O los inicie quizás. Bueno, dijeron que ya llevaban trabajando ahí en este marco normativo para contemplar este tipo de situaciones y que, bueno, precisamente tenga que darse a conocer este tipo de casos. Tan politiquera es la reacción de la universidad que me parece importante lo que resaltabas en el primer bloque de la emisión, utilizar el proceso que está en derechos humanos, el que está en proceso, para pretextar la no acción. Cuando ellos, vamos, no tienen conocimiento hasta que se les notifica. Porque esta persona estuvo, pidió ayuda adentro y tuvo que encontrarla afuera. Entonces, no sé si quieran agregar algo más en este tema. Yo, una cuestión que me parece muy importante. Me marca con mucha claridad la falta de perspectiva de género que existe en los funcionarios universitarios. La declaración del director jurídico, Mauricio Murillo. Si es el nombre, Mauricio Murillo. Donde él dice que no se interviene para preservar los derechos de ambos protagonistas, de ambas partes, de la víctima, presunta víctima y del presunto agresor. Cuando es obvio que hay una inequidad de posiciones, hay un desequilibrio de poder. Totalmente. O sea, no se puede tratar igual a los desiguales. No son lo mismo los derechos de la víctima, que es una subordinada, que es una empleada, que los derechos del presunto agresor, que es un profesor calificado con varios cargos y varias responsabilidades y cercano a la máxima autoridad de la universidad. O sea, ahí hay un desequilibrio. A la hora que los tratan con igualdad, están favoreciendo... Exacto. Hay una discriminación hacia la víctima y un favorecimiento hacia el victimario. Y el resultado está a la vista. Ella ya perdió su trabajo, tuvo que cambiar su forma de vivir, tuvo que salir de la ciudad por las circunstancias en las que se ha dado todo este proceso posterior a la agresión. Y él, en cambio, permanece en la universidad, mantiene sus altos niveles. No solo eso, sino que en noviembre fue designado miembro de la Academia Mexicana de Criminalística o Criminalología. Obviamente con el respaldo de la Universidad de Guanajuato. Él ha continuado su carrera sin problemas. Entonces, sí hay una clara situación de inequidad que es una revictimización y que no se está viendo para nada. Yo creo que eso es importante observarlo. Y en la conclusión que saca el director jurídico, se nota que están peor, más atrasados, que los ministerios públicos más atrasados de este Estado. Lo cual no deja de ser... En una casa de estudios. Bueno, Mauricio Murillo viene en realidad también de dirigir el INESIP, el Instituto de Capacitación Policial del Gobierno del Estado. Ese fue su anterior trabajo. Es cercano, compañero generacional de Luis Felipe Guerrero Agrippino. Y es preocupante que haya salido a decir estas cosas en las que no sé si crea o no crea. No sé si su propia formación profesional, que es Basta, le permita asumir esto como un discurso o haya tenido que hacerlo para salir a dar la cara por la institución y tratar de, como se ve en los fragmentos que pasamos, pues de hacer un control de crisis, nada más. Y yo creo que hay un agraviado, un tercer agraviado que no quiso manifestarse. El gobierno de Miguel Márquez no ha emitido ninguna opinión. Se le preguntó hoy en Salamanca cuál era su opinión al respecto. Sobre todo por este asunto de que la universidad se volvió también un actor importante en este trabajo por la alerta de violencia de género. Finalmente era una institución que estaba también, si no presionando, si al menos enriqueciendo la propuesta para que se activara el mecanismo. Académicas de la Universidad de Guanajuato formaron parte de la comisión que analizó. Exactamente. Y pues yo prefiero no tocar el tema. Me es inevitable también pensar en la relación política que también ya estableció con el rector. Entonces un tanto mejor no me meto. El tema de género por hoy no se toca. Bueno, a Miguel Márquez el tema de género se le ha complicado mucho. Yo creo que si no... No sería una autoridad en la materia tampoco. Y si no tiene mucho que decir, pues no se va a meter. Pero probablemente el Instituto de la Mujer sí, que ahora tiene nuevo titular. De vera. Bueno, y mencionar rápidamente lo que pasa con el regidor de Guanajuato, Julio César Hernández. Julio César Hernández. Bueno, ahí el caso que nos reportaba Alfonso Choab es un tema marital prácticamente, una relación que tiene él... De violencia intrafamiliar. De violencia intrafamiliar prácticamente, por motivos o circunstancias. Entonces él utilizó la violencia para manifestar su inconformidad con su pareja. Que es una mujer, entendemos, joven, que recibió no solamente esto, sino la presión política. Bueno, eso que dices que para nosotros la agredió. No podemos andar con eufemismos. La golpeó, la agredió. Cualquiera que haya sido la razón. Bueno, sí la violentó. Al final de cuentas... La golpeó, no. Esa fue una reacción física y ella lo que tuvo que hacer es ir directamente al Ministerio Público porque al final esta situación de desequilibrio que tú mencionas se manifestó con toda realidad. Él sabiéndose un regidor, un político, funcionario público, al final decidió presionarla con la actuación pública y amedrentarla pues con el cargo que él ostenta. Entonces, esto ya se vuelve también un actuar condenable a todas luces. La utilización de un político que se supone sirve a la sociedad utiliza su cargo y su poder. Y lo que le da la razón a las activistas de derechos humanos y derechos de género de las mujeres en el sentido de que hace falta todavía muchísimo trabajo. Las instituciones tienen que trabajar mucho. Si la cultura de falta de equidad, de violencia contra la mujer está en todos los estamentos de la sociedad. Hoy hacen crisis dos casos. Uno de un catedrático universitario, un doctor en derecho. Digo, salvemos la cuestión de que es un presunto responsable. Hay un proceso en derechos humanos. Veremos qué pasa. Contrario a lo que él dice, que niega los hechos. Bueno, hay unos hechos. Puede negar la versión de la víctima o el tono. ¿En su derecho? Y puede decir las cosas fueron de otra manera, como ella las dice, pero no decir que no pasaron, porque incluso hay actas de policía municipal en Aguascalientes que estamos por obtenerlas. Y el otro, un regidor, un político, un hombre que buscó el voto, que obtuvo su partido político, una respuesta importante de la ciudadanía y que también incurre en este tipo de cosas. Bueno, yo creo que aquí hace falta un pronunciamiento del Instituto de la Mujer a todas luces de que tiene que redoblar el esfuerzo. Y estos casos volverse emblemáticos de que se está combatiendo. En España ocurrió sistemáticamente y hasta que la autoridad hizo actuaciones decisivas para poner órdenes de alejamiento, para encarcelar a personas así, se empezó a manejar un contradiscurso, que empezara a tratar de contrarrestar una cultura de años de machismo. Yo creo que si estos casos permanecen impunes y además resulta que las instancias de defensa de las mujeres son omisas en pronunciarse, pues mal estamos. Se está caminando muy poco. Sí, sobre todo porque estamos hablando de casos, ahorita solamente de personajes que son públicos. Digo, de un doctor de la Universidad de Guanajuato, de un regidor en el Ayuntamiento de Guanajuato. Pero si eso pasa en donde se supone es una vitrina de cristal y están personajes que deben de ser intachables en su vida pública y también en la privada, bueno, se supone, ¿qué pasa entonces o qué podemos esperar de personas que los sin nadie, los sin nombre, que no pueden acceder a justicia o ni siquiera saben bien cuáles son sus derechos, qué hacer en este tipo de... ¿Cuántos casos se habrán quedado en el aire en la Universidad de Guanajuato? ¿Cuántos casos se habrán quedado en las aulas de manera impune? Eso es lo preocupante. Se mandaría la señal de que tú puedes... La cultura de género solo importa para quienes no tienen protección política. Quienes la tienen pueden hacer lo que quieran, como en este país en general pasa con otro tipo de delitos. ¿Te parece si pasamos rápido a lo que pasa en León? Al último tema que es León. Rapidísimo. Lo que está pasando en la situación política de León. Pues bueno, yo creo que el... Tú estuviste ayer en la apertura de la Casa de Enlace Ciudadano que inauguró Bárbara Botella. Bueno, estas casas que finalmente son apoyadas por el presupuesto público también. Pues bueno, ella finalmente lo que hace es arropar a sus dos regidores que están en el ayuntamiento, los regidores barbaristas, así identificados plenamente. Y pues se dio el lujo de prácticamente criticar, yo diría, con... No, a lo mejor no con elegancia, pero con mucha mesura, pero con mucha agudeza, ¿no? Por parte de la exalcaldesa al actual alcalde. Me quedan mucho los comentarios que hace un momento dijo Fito Pons, en el sentido de que, de acuerdo a lo planeado, lo que se prevía antes de que López Santillana asumiera el cargo en octubre, es que para estas fechas Bárbara Botella ni se podría aparecer en León ni haría el intento de estar públicamente, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, los tropiezos que ha tenido Héctor López Santillana en este lento caminar, creo que le han dado un margen de maniobra bastante considerable, no solo a Bárbara Botella, sino a los barbaristas que siguen tratando de rehacerse después de la estrepitosa derrota de junio del año pasado, y así lo hizo ver Bárbara Botella. O sea, no solamente presumió el trabajo legislativo que pueda llegar a ser y su casa de gestión, sino que todavía se da el lujo de estar en una posición para atacar. O sea, ella considera o se asume que tiene la calidad moral o lo que quieras para poder enjuiciar los primeros 100 días de administración y los compara y dice que ella ya tenía proyectos concretos, tenía obras, y bueno, arropada por Roberto Pesquera, Manuel Mora, Vero Barrios, etc., pues le echan porras, y hasta la fecha los panistas no han logrado poder contraatacar, sobre todo con pruebas, y ni siquiera ahora con declaraciones mediáticas, están enredados en... Yo digo que a Bárbara Botella no la cobijan sus ex colaboradores, la cobijan los errores de los colaboradores de Héctor López Santillana. O sea, Héctor es el que está descobijado. En este caso, y para ejemplo, menciono el tema de los expedientes, donde me parece lamentable que un veterano, abogado y político como Jesús López Gómez no tenga al alcalde bien informado. O sea, si sí se perdieron, si no se perdieron, si existen, qué tan graves son. O sea, hay desorden. Si es un petardo, nada más. No tiene necesidad Héctor López de salir a declarar en medios una queja más contra la administración anterior que no está lo suficientemente sólida, porque si en verdad hubiera un faltante de 407 expedientes de juicios en contra del municipio, donde el municipio es actor y puede perder y perder recursos o tener que pagar indemnizaciones o algún tipo de resarcimientos, es un tema muy delicado que ameritaría una actuación inmediata ante los tribunales porque esos expedientes no pueden perderse. Si no es así y es un error administrativo, pues que alguien le informe para que no salga a abanicar. Entonces, lo tomo como un síntoma, más allá de la anécdota de los 407 expedientes, Héctor está siendo dejado solo. Todo el mundo se está pegando a la pared y Héctor tiene que salir una y otra vez hasta temas como el del Estadio León, que si no tienen copia del contrato como dato, me parece que lo están dejando desprotegido. No tiene línea de golpeo. Parece el partido del domingo pasado en la tarde que al quarterback lo agarraban una y otra vez y lo golpeaban una y otra vez y le interceptaban todos los pases de los cardinales. Yo creo que es momento de que Héctor dé un manotazo en la mesa. Ya logró medio controlar a los síndicos que ya se ven menos protagónicos, ahora hasta se les extraña porque algo servían de línea de defensa, pero sus colaboradores, sus directores generales, sus secretarios están dejándolos solos. Debería ya tomar medidas y si no, se anima a hacer un primer cambio y decirles a todos los señores, esto les va a pasar a los que no se pongan. Es que lo más preocupante, ya se venía viendo esto desde Ricardo de la Parra con el asunto del recolector, la requisición para aumentar la cuota de recolección de basura, lo que decía el Contralor de que no podían terminar los expedientes que tenían en Ciernes porque les faltaba personal. López Santillán ha tenido que prácticamente enmendarles la plana. Pos declaración, lo que habla ya de una pésima línea de comunicación. De mando y de comunicación. Pero esto ya es la gota que derrame el vaso para mí, porque estamos hablando de Felipe, de Jesús López Gómez, eterno compañero de Héctor López Santillana. Lo ha llevado consigo en los diferentes cargos que tuvo en el gobierno estatal. Dos veces secretario del ayuntamiento. De su entera confianza. Es su segunda vez como secretario del ayuntamiento. Ya estuvo dos periodos. Este es su tercer periodo. Entonces, eso es lo que me parece ya la gota que derramó el vaso. Para el equipo de Héctor López Santillana es un fiel escudero, es el que lo ha acompañado siempre y con él también suceden estas cosas. También hay deslealtad por incompetencia. Entonces, yo creo que parte de este doble discurso sobre si se perdieron o si se extraviaron o si están traspapelados los expedientes, tiene que ver también con una premura con la que se hizo la entrega de recepción. No se hizo de manera correcta. Pero no llamaron a los funcionarios después, hace unas, el mes de diciembre, no los citaron a todos para que fueran a reportar. A los requerimientos de información que al final fue un proceso. Solamente retardó. Solamente lo que hizo fue retardar. No salieron respuestas. No hubo comparecencia como tal. Lo que hubo fue una comunicación. Eso vendía... No, y ni siquiera... Y a ver, y noto también una crisis de comunicación. Porque alguien le podría decir a Héctor López, a ver, eso no salgas a decirlo hasta que no estemos seguros de qué está pasando. Definitivamente, también ese es el detalle. O sea, que López Santillana está siendo exhibido por sus propios colaboradores. Se compran los errores, o sea, los errores que debieron haber asumido sus miembros de gabinete. Él sale, da la cara y luego resulta que fue un error. Entonces, el que queda mal, al final de cuentas, es él como cabeza del municipio. Yo creo que esto finalmente concluye en una anomalía que, vamos, en la política mexicana, en la tradición de la política mexicana, una anomalía que muy pocas veces se da. Porque la administración presente es la que se encarga de enmendar al anterior y en muchas ocasiones trae en jaque al anterior. Y lo estamos viendo en Celaya, lo estamos viendo en Irapuato. Vamos, eso es ya algo que recurre finalmente en un cambio de administración. Pues bueno, estamos ante la situación anómala en la que el alcalde anterior trae en jaque al actual. Sin esforzarse mucho. Y sin esforzarse. Yo insisto que son sus propios colaboradores, que Bárbara nada más oportunistamente se cuelga el tema. Entonces, yo creo que es algo que hay que seguir observando. No veo que haya una... Por ejemplo, es también muy sintomático que el que salga a tratar de medio defenderse a Alfredo Lin Altamirano, al que ya incluso el equipo de López Antillana no quería en el PAN municipal hace algunas semanas. Y estaban pensando ya que era necesario un cambio, que Lin había cumplido su etapa. Bueno, pues ahora resulta que Lin es el que está dando la cara. Mal, al estilo Lin. Ojo también que el día de hoy Humberto Andrade, el dirigente estatal, no municipal, estatal del PAN, sale y ya empieza a subirse el ring con Bárbara Botello. O sea, le está comprando este papel que le está poniendo sobre la mesa la exalcalde. ¿Le está haciendo un favor? Al decir que las declaraciones que está haciendo es de una persona casi esquizofrénica. ¿Eso dijo Humberto? Eso dijo el día de Humberto Andrade. O sea, con esto ya me estoy imaginando los señalamientos de misógino, de bla, bla, bla. Pero es finalmente lo que Bárbara quiere. No es un argumento político acusar de esquizofrénico a alguien. Y Bárbara Botello es lo que, o sea, finalmente va a estar... Eso, al contrario de debilitarla, la va a fortalecer. Es una muestra de debilidad brutal. Porque cuando tienes... Ya salieron a arropar a López Antillana Márquez. Sabes con insultos. Ahora Humberto, y no lo consiguen. ¿Quién sigue? ¿El Papa Francisco? Vamos a terminar aquí, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. Gracias por acompañarnos. Yo me retiro, pero no se acaba la revista informativa de la UNO, porque tenemos todavía algo de información importante para cerrar. Javier Bravo me ayuda con el tema de hacer este segmento que falta. Yo los veo el próximo martes. Recuerden que el lunes no tenemos transmisión. Se celebra el Día de la Independencia en estos puentes, ahora la modalidad de los puentes. Gracias. Gracias.